hola muy buenos días amigos suscriptores y no suscriptores que están suscritos y no suscrito pues decirle que bienvenidos a un vídeo más del salvador go pues aquí le venimos mostrando pues nuevas imágenes pues yo sé que me extrañaban y pues aquí vamos a continuar ya con un nuevo vídeo pues aquí vamos a comenzar con los ánimos al cielo pues esperando pues que les guste un poco pues del entretenimiento que le vamos a llevar a cada uno de ustedes pues como ustedes pues saben no hemos estado grabando todos ahorita en una sola pelota pero gracias a dios aquí estamos con todos los poderes pero le vamos a llevar lo que es pues lo que se hace en los hogares así que pues más adelante laura les va a ir explicando unas ciertas palabras allí cómo va la cosa y pues aquí también les va a ir mostrando yo creo que ahorita en la mañana y está pues regando lo que son las plantas y ella más adelante pues les va a ir mostrando también así que saluditos y bendiciones y gracias por compartir y este bueno gracias por compartir estos vídeos con cualquiera de las personas de sus amigos pues decirle que lo compartan y que le den like y que siempre esté tocando la campanita ahí ustedes gracias por acompañarnos siempre ahorita muera de si laura está o no está dormida de seguro pues ha de estar adentro del del cacaste porque esa bicha en un cacaste duerme o en el palo jocote vamos a ver si está todavía tirada montada en el palo o ya se tiró del palo pero así que vamos a ir a averiguar qué está haciendo lamentada en laura ya no si ya te levantaste el que estaba escuchando y no en un palo dormir bien en un cacaste dormir vos ajá laura y como estaba pues laura como te la estás pasando ahora en día pues que prácticamente pues estamos grabando así en familia pues no estamos todos los que somos pero si somos los los que estamos ahorita pues la verdad si hace falta las demás personas nuestros amigos pero como así nos toca ahora pues pues así nos toca pues así nos toca pues claro que sí pues aquí estamos ya en un vídeo más laura de el salvador go pues esperándole que le guste pues decirle que así es así es y esperando que le guste y bueno pues ayudarle la bienvenida a los nuevos suscriptores que ya están viendo este vídeo pues espero que estén bien ahí bien de salud y que primero Dios me los cuide mucho y me los tenga bien de salud ok pues eso es lo bueno es lo bueno que laura pues está con todos los poderes y siempre está con los ánimos al cien señores eso siempre es bonito porque siempre amanezco ahí pues allí pues los amigos suscriptores se preguntaban que donde está laura que estará haciendo donde estará siempre pues decirle que aquí está laura pues siempre con todos los poderes pues allí pueden comentar pueden decir ellos pues como la ven ahora si la ven más grande o más chiquita así que pues ellos van a comentar allí como la ven a laura ajá o más gorda o más delicadita yo creo que más flaca o porque desde aquí te estoy viendo los huesos de las cuencas les digo yo los huexitos sí sí así está bastante flaquita se dice pero ya me voy a recuperar porque ya me estoy empezando a comer una torta eso es lo bueno este que ya está pues empezando a darle con todo ahí con las tortillas y pues decirle que ese granero no es que tenga pintura sino que pues está pintado ah pues bien tiene pintura es que es boja y que como te va hoy en día como me va ah ahora en día pues yo quedía pero me bañé antes de comenzar para no ceder ahhh te bañaste y porque ese charral que andas ahí en el nido de huacachilla que andas ahí en el nido de huacachilla anche de anche manu ah bueno que ese siempre lo da más adelante allí pues los amigos suscriptores van a ver que pues Laura está un poquito más flaquita pero yo yo ajá pues más adelante se van a dar cuenta como estoy yo creo que ese granero ese granero está si vieron a mi hermanito mi hermanito está como que todo el granero pues más adelante me van a observar prácticamente como estoy pues yo creo que he estado comiendo muchísimo pues hasta la voz siento que este me ha cambiado se me oye como más grasosa jajajaja pues mirate que si porque solo yo en este combate me da tortillando tortillando, tortillando, tortillando 10, 20 tortillas solo para vos 10 y 20 tortillas puchiquera ya la la este cuando me acompañe o me case mi esposa me va a tener que cocinar bastante si lo único que a veces te pones a hacer comida vos si que yo hago comida si pero tiene que tortillar bastante para vos si tiene que tortillar yo no como mucho yo como poquito ah si si poquito como unas 50 por año anteriormente vos te volabas 5 y 6 tortillas la verdad si no pasa y no y de las mías no me comía esas te comías aún más todavía las mías eran más pequeñas pero las de mi mamá son más grandes entonces comía me comía 5 de las de mi mamá que son como son casi como el puerto de una llanta de carro las chiquitas y no importaba con que me iba a comer con puro frijolito pero yo siempre comía bastante es que vos tenías como quien dice el apetito abierto si y ahora lo tenes como estragado si ah andale andale yo creo que es por eso pero ya me esta volviendo el hambre ya te esta volviendo el hambre o sea que de aquí para allá media vez empecé a comer no te va a comer ni dos ni tres no tienes que volar 7 tortillas todas las que has estado perdiendo ahora en día te las tienes que estar tienes que recuperarte un día de estos hice 5 tiempos en el día 5 tiempos en el día si como todo yo hago 7 tiempos en el día a veces como 3 tiempos de comida después me pongo a comer mangos o como otra cosa pero hago como 7 tiempos no te digo pues vaya como bastante y decirle a los amigos suscriptores que pues más adelante te vamos a ir a mostrar unas cosas pues que ellos ni se la creen que en este mundo existen ah ni yo me las creo ni vos no te la crees como vos estas chiquita todavía ah bueno de edad pues porque de tamaño esta mas grande que yo ah bárbaro no la verdad es mi misión es que vos alcanzarte ti ancha yo corro mas duro que vos no no de estatura ah que bueno te explica hombre puchica uno se le atraviesa la lengua se le hace como como nudo como nudo la lengua a uno no de estatura te quiero alcanzar ah y también saludar ahí a mi amiga pues que siempre me esta pendiente de los videos pues dice que a bastantes personas no a todos quizás les escriben pero decirle que yo ahí pues siempre estoy con todos los poderes si les respondo allá donde donde pero como poco tiempo y pues la señal aquí pues poquito queda ahí reconectarse uno quisiera responderle a a todos a todos no si rápido ajá pero por debido de como aquí hay que salir a casi ajá y la hora de nosotros ves que te conectas desde las 7 en delante si porque si yo a veces conecto en el día por ratitos por debido de que siempre estoy ayudando a mi mamá aquí en la casa o si no ya las fue en la tarde ya eh si no tengo nada que hacer me conecto un ratito así es la cosa pues ahí saludar a mi amiga estrella que siempre esta pendiente de los videos y para mi amigo Sergio también decirle a mi amiga estrella que pues yo le dije ahí mandenme la lista de algunas personas para saludárselo pues yo creo que no me la mando o no revisado quizás pero decirle que saludito ahí para ellas y su familia entera que siempre no se esta perdiendo los videos pues decirle que es algo pues único que ella dice que no se pierde cada movimiento de los videos ahí esta pendiente salud bien a mi amiga Petra que no se pierde los videos para todos aquellos que están ahí en sintonía para mi amiga Norma Escobar y saluditos y bendiciones para mi amiga Cecilia y su esposo Miguel López saludos y bendiciones oiga yo quiero mandar un... yo tengo un puño que saludos pero no me acuerdo ah pues si no te acuerdas no pasó quiero ver a mi amigo Vicente a mi amigo Francis a mi amigo... a mi amigo... a el gato de California saludos amigo y quiero ver a mi amiga Maria a mi amiga Jessica a mi amiga Leticia a mi amiga López a mi amiga López a mi amiga López y hayan olvidado a los demás saludos ahí para todos saluditos y bendiciones a todas las personas aquellas que le escriben a Laura pues decirle que allí está siempre ella con todos los poderes siempre saludando pues no a todos a veces me dicen saludos pero a mi eso es lo que pasa que a mi siempre a veces siempre me dio nombre ok se me van los nombres saluditos saluditos ahí para todos los que me escriben a mi para Norma Escobar para Elizabeth para mi amiga El Troquero para mi amiga Pilar siempre que está pendiente con todos los videos allí para mi amiga Estrella pues y el Chabacán ahí saluditos y bendiciones saludos también ahí al amigazo que que es de México que se llama... vive en San... San Pochoa a ver como es que quiere decir saluditos y bendiciones yo creo que los vamos a pasar a retirarlos vamos a ir viendo en el próximo señores próximo